DJ Letgar, mixes y remixes DJ Letgar, Letgar, Letgar Solo sé que están al lado del señor Te lo hice, Chucho Y su revelación 540 Maldito virus te lo llevaste Maldito virus te lo llevaste A mi padre y a mi madre me dejaste solito Maldito virus te lo llevaste Maldito virus te lo llevaste A mis hermanos y mis amigos Triste me dejaste A mis hermanos y mis amigos Triste me dejaste Maldito virus te lo llevaste a mis amigos Maldito virus, maldito virus te lo llevaste a mis hermanos Maldito virus, maldito virus Te lo llevas a mis amigos Maldito virus, maldito virus Te lo llevas a mis hermanos DJ Letka, mixes y remixes Cada vida es una sola Tengo que disfrutar Cuando me muera Nada voy a llevar Revelación 540 Para todo el Perú ¡Oh, ya! La vida es una sola Tengo que disfrutar Cuando me muera Nada voy a llevar La vida es una sola La vida es una sola Tengo que disfrutar Cuando me muera Nada voy a llevar En mi casa Otro va a gobernar En mi cama Otro te va a costar En mi coche Otro va a manejar Mi platita Otro te va a gastar En mi pueblo yo No soy un pobre El día en que muera El día en que mueras Tú representas Todos los tuyos Te acompañarán Los hipócritas En mi tumba de llorar Y para todo el Perú Chucho Revelación Cinco Cuarenta Agua Para que sufras Para la familia Aucayachi García En Guariquiña Toda la vida Eso Marcelo Marcelo Yovipomar Reimunda Anchelía Para el ser Ávila Victoria Medina Una vueltecita Martín Martín Yovipomar Roberto Bambiabri Deli Javier Mora Lorenzana Música Museí Enriquez, Edi Flores, el Yachito Valdía Música Juntos León, María Guerrero, Pedro Herrera, María Paniagua ¡Eso! 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 Música ¡Eso! 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 Música Benji González, Elvis Pomacaja, Impacto Orochirano, ¡no hay más! Música 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 Germán Gómez, Idrey Cuellar, ¡échale ahí, hombre! Música Roilón Camargo, Carlitos Peña, Últigas Música Francisco Guerra, Sting Guerra, Beatriz Asturillo, ¡échale! Música Rafael Olivares, S. Chachi Música Juan Narciso, Betty Rodríguez, ¡vamos! Justo, León, María Guerrero Música Sí, sí, sí En Guariquiña, la familia Aucayanchi García Música 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 La comérate tirana, levante la mano, que suene las palmas Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Cuarenta, cuarenta, uh, la, la. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé, mi amor. Me enamoré de ti, perdidamente, amor, que aún fue para mí, tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que nunca volverá. Te eres culpable, amor, por no sentir amor, y ahora quieres llorar, pero es tarde. Lógrimas con lágrimas la apagarás, todo lo que has hecho a mi corazón, llorarás recordando. Llorarás recordando, llorarás recordándome. Llorarás recordando, llorarás recordándome. Llorarás recordando, llorarás recordándome. 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 Y todo se ría Que eso, que eso, que eso Chuli González Rosita Santos Chico Cayo Ramón Ocumelito Cholo Ese es Micho Cancho Arriba el abrazo Y todo, todo, todo Liche y Llega Mixes y Remixes Para la linda gente de Omas Vamos Lidia González Arriba el abrazo Para la chica Churriquiló Carlos García Vamos Lidia González Cocorriño para Transportes Santa Cruz de Mariatana Para Richard Muñoz Esta es la historia De una madrugada fatal La Romandito Volcó Y a mis amigos Los llevó Revelación 540 Grabando para De Oma Vamos Chucho Por canto De Oma Siempre Siempre Sino Rojas Sino Rojas Ese carro Maldito A ellos Los mató Ese carro Maldito A ellos Los mató Yo me puse a llorar Pues estaban muertos Yo me puse a llorar Yo me puse a llorar Pues estaban muertos Y en el cielo Y en el cielo descansa ya Roby Cuatro Sino Y Bueno Dito 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 Con cariño Para Dorita Me idolea Y la alegría Eso Déjenme pasar Para ver quién es Déjenme pasar Para ver quién es Eran mis amigos Que estaban ya Muertos Eran mis amigos Que estaban ya Muertos Ese carro Maldito A ellos Los mató Ese carro Maldito A ellos Los mató Yo me puse a llorar Pues estaban muertos Pues estaban muertos Yo me puse a llorar Pues estaban muertos Carro Carro maldito Carro maldito Has dejado Has dejado dolor Te lo llevaste Los has matado Con fatal destino Carro maldito Carro maldito Has dejado dolor Te lo llevaste Te lo llevaste Tú las has matado Con fatal destino Carro maldito Carro maldito Carro maldito Has dejado dolor Te lo llevaste Tú las matamos Con fatal destino Carro maldito Carro maldito Carro maldito Carro maldito